Quiero invitarlos el día de mañana a las 19 horas a una conferencia que vamos a realizar sobre derecho y discapacidad, una mirada de la bioética y los derechos humanos. Esta charla va a estar a cargo de la doctora Susana Ciruzzi, que es abogada, es docente investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Aparte de esto, es miembro del Comité de Ética del Hospital de Pediatría Garrahan y aparte tiene una especialidad justamente en esta temática, una maestría en bioética. Esta conferencia la vamos a realizar, como les dije anteriormente, a las 19 horas, por medio del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, por lo cual les vamos a pedir que se suscriban a este canal y se conecten en el horario de la conferencia. Bueno, esta charla va a estar destinada a profesionales y estudiantes relacionados con la salud, con la discapacidad, miembros de ONG de discapacidad y de salud, empleados y funcionarios también de tanto del Estado Nacional, Provincial, Municipal, que estén vinculados, como decía recién, con estas áreas de la temática de la conferencia. Así que, bueno, una vez más, volver a invitarlos para que aprovechen la posibilidad de escuchar a un excelente disertante, como es Susana Ciruzzi. Así que, sin más, están todos invitados. ¡Gracias!